¿No podemos ensayar ni un ratico, mi abuelito? No, porque mi mamá no quiere escuchar música. Ay, ¿eso cómo por qué? Mira que de verdad que hoy es el primer día que veo que en tu casa no suena música. Veo que es lo que tiene tu mamá. Está triste porque no llamo. Y yo también. Sí, mi abuelito, pero mira, ¿cómo vas a llamar si está en un yate? En un yate no hay teléfono. ¿Cómo quieres que te llame? Ay, mira, mi abuelito, no te pongas triste. Hagamos una cosa. Como no vamos a ensayar, vamos a la playa. ¿Sí? Voy a decirle a mi mamá. No, 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 no. Mira, mi abuelito, es que mejor no decirle porque lo más probable es que nos diga que no. Mejor nos vamos calladitos. ¿Sí? Pero es que a mi mamá no le gusta que yo haga las cosas sin decirle. Yo sé, pero es que ella ni siquiera se va a enterar. Va a ser un momentico y ya. Además, ¿tú no me dijiste la vez pasada que querían aprender a nada? Bueno, ande vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las taceras nuevamente brilla el sol. Ven, únete a la fiesta que te pasa. Derriba la muralla. Sal y asómate al balcón. No seas aburrido. Lo mejor y lo peor. ¿Tienes miedo? Un poquito. Uno de estos aquí me ahogo y otra vez casi se va a ganar. ¿Sí? No, mi abuelito, no te preocupes. Conmigo no te va a pasar nada. Mira, mira, yo soy como Aquaman, ¿sí? Pero mira, si quieres, primo, no es que más que lo pante tuve para que aprenda nada bueno. ¿Sí? Tranquilita. Va. ¡Uy! Calma. Y cierran la hoqueta y los ojitos. Eso. Saca pichitos, saca pichitos. ¡Mírala! ¡Eso! ¡No! Tranquila, 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 tranquila. No pasa nada. Pero me soltaste. Pero ya, pues solo un momentico ahí para que viera lo chévere que me explotar, ¿sí ves? Así fue que aprendí yo. Mi papá un día me llegó y me puso así y me soltó y empecé a explotar. Y yo le cuento a Medillo. Pero ¿por qué tú no le tienes miedo a nada? Ay, claro, mi abuelito, pues. Pues que yo soy valiente, ¿sí? Bien valiente. En el agua se oye como Aquaman. Pero pues, es que mi mamá me dice que para hacer lo que tú haces hay que tener mucha berraquera. Porque para pararse ahí en una tarima y cantar y bailar así como tú bailas, que bien, así. Eso es muy berraco. Vémosle otra vez. Eso, hacia adelante. El amor y desamor son solo un accidente. No te dejes deprimir. Disfruta de la gente que te pasa. Derriba la muralla. Tan rico, ya no tengo miedo. ¿No? Aurel, si te suelto, ¿no te asustas? No, pero quédate por ahí cerquita. Eh, dale. Pero si pareces un pecado. ¿Y hace nada? Mira, mi abuelito, es que para aprender a nadar eso es como el baile, ¿sí? Tú practicas y ensayas y aquí y allá y luego sí aprendes, ¿sí? Mira, mi abuelito, los barcos paran allá, lejos, lejos, lejos en el puerto. Ay, el problema es que uno no puede entrar ahí. Pero es que a mí Edi me dijo que lo vio caminando por acá, o sea, ellos sí deben estar en el mar. ¿Qué? Si Maurel no se mete al agua. Me dice que quiere aprender a nadar, pero ¿qué va? El miedo no la deja. ¿Qué cobra que yo conozco que no se metía ni a la alberca de la abuela de lo gallina que era? ¿Sí? Ay, mentiroso, yo no soy gallina. Mira las sandalias de Maurel. ¿Dónde está la camisa esta? ¡Caliche! Míralos, ahí están. ¡Oye, Caliche! ¡Caliche! ¡Maurel! ¡Maurel! Ahora sí se ganó su pela la zumbamblija esa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!